bienvenido a todos a large sports y bienvenidos a un nuevo episodio en este fifa 17 hoy nos encontramos con el modo carrera como están viendo va no están viendo nada porque todavía no hay ningún partido ni ninguna presentación pero es el modo carrera con juan román rojas así es el jugador de boca juniors que ya está jugando en la selección porque es sin dudas sin duda algunas uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y del fútbol mundial no con su rico 94 de media ya está considerado como uno de los mejores jugadores del mundo aunque yo creo que difícilmente alguna vez le vayan a dar el premio a mejor por del mundo a un jugador que esté jugando en alguna liga que no sea la europea si puede ser salvo que venga un chabón y meta no sé 100 goles en 30 partidos y bueno ahí no tienen otra que quedárselo porque 100 goles en 30 partidos es una muy buena muy buena si eso eso que están pensando lo que yo quería es nos enfrentamos en un amistoso contra su áfrica así es el conjunto de áfrica justamente fue sede del mundial 2010 que se lo llevó españa en una final contra holanda en el que se repartieron de lo lindo la clara la histórica patada al pecho de el de jong a xavi alonso terrible terrible zapata karateka al medio del pecho del jugador que se restaba retirando sin cálculos no fallan y si no me equivoco creo que ya fue su última temporada la que acaba de pasar pero bueno no viene al caso estamos acá en el estadio del club atlético river play la casa de la selección argentina una selección argentina que va a estar empezando su el ciclo de san paoli y bueno yo tengo muchas ansias y muchas ganas de ver lo que va a pasar voy a estar haciendo un seguramente el fin de semana que viene voy a estar haciendo ahí alguna alguna análisis de la lista que dio san paoli o capaz que antes no sé tengo que ver cuando juegan si juegan antes lo voy a tener que hacer antes no tiene sentido hacer un análisis previo a la lista que dios y ya va a jugar en los partidos pero bueno no no importa no importa eso hablando de selección selección argentina la sub 20 que va fuera del mundial ahí hubo una un hecho vergonzoso para mí que fue lo de italia japón ay me susté que lindo el perro como una drag pero bueno después vamos a estar hablando de eso ya la tiene no sé los nombres son muy raros y no llego a ver pero parker ahí intentaba el bombazo y terminaba la nada minuto 90 última jugada dibala y nos vamos a llevar el empate nada más que un simple empate a ver el papu gómez el toque atrás para juan román rojas que va a ser rojas en cara rojas va a disparar rojas no que hace rojas vale rojas larga la bueno sigue rojas con el balón el toque viene para pastores dispara pastores flojo y aburrido el partido de que estuvimos en este en este primer partido del capítulo número 21 con juan román rojas contra bueno suena en la policía la ambulancia o el bombero no sé qué estará pasando por mi barrio espero que nada grave porque si no va a pasar algo no sé qué va a pasar pero bueno nos enfrentamos contra colon y antes de seguir hablando de colón vamos a hablar de la selección 20 que hubo algo ahí medio raro con lo que viene siendo él el partido entre italia y japón que hubo ahí una serie faltan 10 minutos y ya los japoneses o los chinos o los italianos no me acuerdo quiénes eran que estaban tocando entre los últimos cuatro del fondo y nadie salía a apurar nada o sea se conforman con el empate y bueno igualmente están bien eliminados o sea si nos vamos a quejar de eso tendríamos que quejarnos del juego que tuvimos tanto contra corea como contra inglaterra pero bueno ya está que se le va a hacer estapa de reconstrucción ahora van a empezar a llegar los nuevos técnicos seguramente no van a bajar y bueno no sé por qué está en la selección para mí no tuvo méritos propios para estar jugando para estar dirigiendo la selección sub 20 pero claro ves la selección sub 20 de pekerman de pekerman con esta y bueno nos enfrentamos contra colón así es el conjunto de santa fe que viene de perder dos a uno contra el conjunto de mi ciudad así es contra el lobo contra gimnasia de la plata en un partido en el que habían arrancado ganando con un gol de iván torres pero en el segundo tiempo lo dieron vuelta con goles de nicolás ibáñez por duplicado si no me equivoco y hay efectivamente no me equivoco porque soy un maldito genio un maldito picante y no me equivoco nunca siempre me equivoco en todos los capítulos hay alguna equivocación pero arranca el partido de la primera jugada ya para boca que va a ser rojo 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 ahí recibe una patada del polaco bastía colón que tuvo ahí un buen momento de cinco partidos ganado y ya dice no bueno pagani como bueno pagani siempre el personaje de pagani es espectacular siempre dice no bueno hay nuevo candidato toda la semana viene con un nuevo candidato pero bueno ya que demostrado que juegan bien tienen buenos jugadores pero no están para pelear arriba en el torneo igualmente están haciendo una campaña espectacular con el técnico para mí muy buen técnico como es eduardo domínguez el tiro libre quien lo va a patear si no lo va a patear juan román rojas así es el número 10 del conjunto se dice que va a ser roja golazo juan román rojas misilazo no fue un misilazo fue un remate a colocar si la barrera saltaba igualmente se la sacaba tranquilamente no saltó la barrera la pelota pasó por encima vemos ahí se dio vuelta a la barrera muy buen gol muy buen gol la verdad muy buen gol que podría haber sido evitado por los que estaban en la barrera el tata brown no no el tata brown no que dije que dije el tata brown es el fatura brown que ahí terminaba atajando la pelota pero bueno no les quería decir eso juan román rojas es la que va a ser el toque viene atrás para sebastián pérez otra vez brown el arquero que sonó en algún momento para boca otra vez juan román rojas el toque para pavor como erran goles los muchachos nos paran de errarse goles una cosa que la verdad que me molesta cuando vos estás jugando ahora no porque bueno ya está ya pasó pero cuando estoy jugando la verdad que me da mucha bronca el toque viene para favras que va a ser favras el toque atrás para juan román rojas bueno también nos cerramos goles pero no importa porque después viene un tiro libre y la clavamos bueno no al ángulo pero pero lo metemos lo metemos y eso es lo más importante de todo vemos ahí el saludo juan román rojas que craque 8.9 para él un gol y una asistencia una asistencia me faltó poner un gol no sé la verdad que estoy como medio perdido a veces fui al médico el otro día y tengo no tengo nada en la espalda pero ahora me vuelve a doler la zona cérvica la lumbar y el día que me van a hacer los estudios al otro día me duele la zona cérvica no si mi espalda está re lo que está aquí no sabe ni dónde está bueno no importa boca que en la realidad bueno no ahí empate contra huracán o sea si vamos a avanzar el resultado el resultado está bien boca no merecía ganar pero no fue penal no para mí no fue penal que quieren que no para mí no fue penal pero bueno el resultado está bien pero no importa el resultado podrá estar bien pero pero no no está bien el resultado porque tendrá que haber ganado boca ese partido porque no no hubo nada no 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 fue penal no fue penal boca jugó mal como todos los partidos que juega boca jugó mal pero bueno tuvo ahí una jugada gracias a a benedetto que bueno mete goles importantes pero bueno no fue penal suki suki y bueno suki cómo vas a hacer un foul en el medio de la cancha con un jugador que está dado vuelta que está aguantando la pelota como vas a hacer un foul en la mitad de la cancha faltando un minuto suki suki pero eso te lo enseñan en infantiles papá totalmente innecesaria la falta de suki que bueno por eso no juega nunca no siempre que entra y personalmente no me gusta suki o no me gusta la posición que lo pone guillermo mejor dicho porque en golcruz me gustaba mucho pero jugaba en medio centro ahora lo meten de extremo por derecha no tiene sentido no tiene sentido pero bueno guillermo no le pongo guillermo mejor ahí la primera jugada es para allí que nada que hay no mete el primer gol el francés cuando no es pido rejeje no no sé cómo no se habla francés qué sé yo edu vargas era lo que me está pasando no sé no mal que dije que no me equivocaba pero el que no que se equivoca juan román roja bueno se equivocó y hay barrios hay barrios que es un gran gran jugador barrio la tiene juan román roja gira juan román roja dispara las manos de guzmán pero tenemos un lindo tiro libre otro más y venimos de clavar uno contra colón y queremos buscar otro más está juan román roja buscando arriba la barrera y este es un golazo excelente gol de juan román rojas del número 10 para decir acá estoy yo para marcar el empate parcial contra el conjunto mexicano allá en el estadio de tigres vemos otra vez esta vez nada que hacer ni para la barrera ni para aguamá ni para nadie solo podría meter este gol tercer gol en la copa latina para juan román rojas que al final de la temporada solamente va a estar disputando el mundial de rusia si es que no nos lesionamos porque siempre nos lesionamos en este modo carrera ya nos traemos un empate es válido válido una de las mejores plantillas de todas de américa con jugadores muy buenos como edu vargas como también jürgen dan como guzmán pizarro bueno bueno ya nos vamos camando porque tienen muy buenos jugadores pero nosotros tenemos a juan román rojas que sigue siendo el mejor jugador de todo el mundo de toda la historia de boca no sé si tanto pero no importa nos enfrentamos contra san lorenzo que en la realidad viene de perder tres puntos clave que qué cosa que sí tres puntos clave porque si lo ganaba se podría haber acercado porque boca no juega horrible no juega nada y bueno nada eso y se podría haber acercado y seguramente podría haberle metido más presión de la que tiene boca que ahora va a tener que depender de que river no le gane a rosario central esto lo estoy grabando el domingo a las 5 de la tarde previo a lo que viene siendo el choque contra rosario central así que no sé cómo va a salir pero antes boca dependía de sólo él pero ahora depende de river play porque si river play gana queda uno dos y después tienen el partido contra el típico tucumán y de ahí lo pasa boca si gana qué bueno qué bueno el plantel de boca como está cerrando el torneo bueno san lorenzo como les dije perdió contra racing con goles de rosales y el huevo acuña y había empatado blandi en el trascuncio del juego lo echaron también a arrojas en el conjunto de de diego aguirre que parece que a pesar de que era muy criticado va a renovar un año más por lo menos con la entidad blaugrana azulgrana azulgrana le dicen lo mismo blaugrana azulgrana los blaugrana son los de los de barcelona que ganaron la copa del rey no le de ahí le ganaron al deportivo a la vez una pena por el conjunto pero bueno nada que hacer contra el barcelona ahí la tiene pavón en la primera jugada pavón para quien para rojas y rojas para benito ven eso me da bronca que yo les hago los pases en vez de esperar defilen de una pero no importa porque rojas clavón terrible zurdazo juan román rojas al ángulo nada que hacer para el arquero de san lorenzo vemos ahí el toque yo soy el único que juega el único el único que juega y mirá como de zurda de zurda al ángulo increíble el remate de juan román rojas nada que hacer para el arquero quince goles ya en este torneo en la primera división y eso que nos perdimos varios partidos por lesión hay juan román rojas ahí está y si no metes esta pavón bueno gracias gracias pavón gracias pavón porque vos sabías que lo iba a cerrar muy bien pavón ah está ahí en posición adelantada encima nooo me quiero morir me quiero morir esta posición adelantada ah no lo re que me pasa como que no veo no veo la espalda me me afecto la vista pensé que había sido posición adelantada mal ahí bueno no importa porque igualmente ganamos el partido nos traemos los tres puntos a la bombonera muy bien hay que ganarle a san lorenzo en el nuevo gasómetro tienen un equipazo pero bueno nosotros ganamos y somos los mejores de la argentina bueno no sé si somos los mejores de la argentina bueno Guillermo bueno bueno no importa vamos Boca vamos Boca obviamente voy a querer que gane Boca pero si no lo ganan que pena no que le vamos a hacer no se pudo ganar un torneo el próximo será y si no es el próximo bueno será el próximo y si no es el próximo en algún momento saldremos campeón vemos ahí que no somos los mejores sino que River es los mejores para mí es el mejor equipo de Sudamérica de América puede ser puede ser bueno no de Argentina seguramente de Sudamérica hay que discutirlo ahí porque hay un par de equipos brasileros que la están rompiendo pero bueno eso no nos interesa a nosotros vemos ahí que a pesar del empate seguimos estando arriba de todo y se van a estar diputando en la última fecha algunos para clasificar a la próxima estancia de la Copa Libertadores eso es todo por hoy muchas gracias a todos por ver no te olvides de dejar tu like si es que te gustó tu dislike si no te gustó pero por favor en la caja de los comentarios decime por qué no te gustó así yo puedo mejorar día a día y gustarle a todos los que me ven vamos a dejar la meta de los 10 likes como en todos los capítulos y nada no olvides compartir con tus amigos para seguir creciendo ya estamos cerca de los 400 así que muchas gracias no olvides nada ser feliz sonreír ante las adversidades que sean que cumplan todos sus deseos saludos